...hechos de delincuencia en las calles de la República Dominicana. Dos encapuchados a bordo de una motocicleta mataron al dirigente comunitario Pablo Martínez frente a una banca de lotería de su propiedad. Esto fue en el sector José Manuel del Barrio Cienfuegos en Santiago. Como nos dice Jenny Acevedo, el hombre asesinado habría denunciado la existencia de una red de prosenitas en esa ciudad. Toda la variada llora el asesinato de Pablo Martínez, de 44 años, quien dedicó su vida a la defensa de los mejores intereses de su comunidad Cienfuegos. Martínez fue muerto la noche de ayer jueves por dos individuos enmascarados que le quitaron la vida frente a su hijo Pablo de Jesús en una banca de lotería de su propiedad y quien reclama gritos justicia junto a los demás miembros de su familia. Viene ese individuo encapuchado, con calco protector, un ceg negro, tirándole. Entonces él me reempujó, entrate para adentro, sálvate, déjame a mí solo aquí. Entonces cuando yo entré, yo pude observar y él es del frente. Él hirió el conductor del motor. Ay, yo quiero justicia. Hay que aparezcan en sus destinos. Hay que viniernos a escribillármelo así. En su propio negocio. Y alante de su hijo, más pequeño, que era su adoración. Mi papá murió por su comunidad. Y si hay que hacer lo que sea, lo vamos a hacer, pero esto no se va a quedar así. La justicia es que se pongan los pantalones, que no se va a quedar así. El velatorio de Martínez es un mar de lágrimas, donde parientes y gran parte de la comunidad, en medio de llanto, expresaron todos los favores y beneficios recibidos por Martínez. Mi hermano era un hombre luchador, y por la comunidad, y murió por la comunidad. Ay, a las dos de la mañana usted venía a tocar la puerta. Fafa, yo quiero algo. La única vecina más grande era la ley, porque ella era muy consejero. Pero hoy ya quedamos de guano. En tanto, la policía investiga el hecho para dar con los responsables, aunque la familia del dirigente comunitario indicó que su muerte viene tras su lucha en contra de la delincuencia que impere en el sector. Un amplio operativo anoche para dar con el paradero de esas dos personas que le quitaron la vida al dirigente comunitario. Según versiones, el hijo de la víctima y quien fue testigo del hecho, su padre alcanzó a herir uno de sus dos atacantes, dándose ambos luego a la fuga. La muerte del dirigente comunitario Pablo Martínez es llorada por toda la comunidad de Cienfuegos, al entender que era un fiel defensor de los mejores intereses de la barriada. Desde Santiago, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. Bien, lamentable que perdamos otro de los buenos. También tenemos que fue encontrado el cadáver de un hombre de 41 años frente a su residencia del barrio Palmarito, en Barahona. La víctima, identificada como Ramón Cuevas Félix, falleció a causa de heridas de cuchillo en el tórax y en el cuello. El corresponsal, Paul Megui, se reportó que en el levantamiento del cadáver participaron el fiscal adjunto Jorge Limontero y miembros del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía, con sede en Barahona. Ya en otra nota, los padres de los cuatrillizos que nacieron en la Plaza de la Salud el 29 de mayo pasado, recibieron una casa del senador de la provincia de San Juan, Félix Bautista. Vamos a ver. Con los ojos vendados y ante la emoción y la expectativa de todos sus vecinos, los padres de los cuatrillizos Isaac, Isaías, Ezequiel y la niña Audre Isabel, llegaron a la que será su nueva morada desde este viernes. Los aplausos y el júbilo nos hicieron esperar. Los esposos Braudilia Montero y Juan Bautista Medina, vieron convertir en realidad su sueño de tener su casa propia. El senador Félix Bautista le prometió a los padres la construcción de su casa, lo que cumplió este viernes. Yo me siento muy contento en el día de hoy porque he cumplido con esta promesa, he cumplido con esta demanda, y le estoy cumpliendo gracias a los medios de comunicación. Pero estos infantes no solo tendrán un techo propio, sino que también disfrutarán de un seguro de cenaza, que les garantiza su salud por un largo periodo. Y es que hoy también vamos a entregarle un seguro médico para los padres, para los cuatrillizos y para la niña que tiene, que es la primera hija que tuvieron esta pareja. De su lado, los padres de los bebés se sintieron emocionados al recibir el regalo. No, me siento alegre, le doy la gracia al señor Félix Bautista, que dijo esto y lo cumplió, y hoy se está viendo la realidad, la estoy entregando hoy. Mi sentir es muy halagador, porque, conchere, ya no tengo esa preocupación, ya estoy en mi casa con mis niños, no tengo más nada que decir, no me saben las palabras, gracias al señor Félix Bautista. Los cuatrillizos nacieron en el Hospital Palazas de la Salud, y se encuentran en perfectas condiciones físicas, y se alimentan con toda normalidad. El padre de los infantes, Juan Bautista Medina, se desempeña como chofer de un autobús del transporte público, y para Udili. Cuidado de los cuatrillizos. Leito Mejía, Noticias Televícron. El presidente del Tribunal Constitucional respondió al presidente del Senado, Reynaldo Párez Pérez, quien intentó descalificarlo por sus pronunciamientos, valorando positiva la exclusión del proyecto de ley salarial al Congreso Nacional. Milton Rey Guevara dijo que, a pesar de ser juez, dijo eso como un ciudadano y como un académico, que está en su libre derecho de opinar de los temas nacionales y de los proyectos de leyes que se discuten en el Congreso de la República, pese a que algunos de ellos puedan llegar al organismo que se dirige. Delante del señor presidente de la República, algunos conceptos de tipo general. Ustedes, si leen el texto, yo lo remito a que lo lean, verán que ahí este servidor expresa, que está opinando como ciudadano, como académico, como hombre público, de una iniciativa que no era definitiva, que no había sido convertida en ley. Después de nuestra intervención, se conoció ese texto en el Senado, todavía falta en la Cámara de Diputados, y uno nunca, yo aprendí en el Senado como legislador, que uno nunca puede predecir cuál es la fuente de un texto. Ese mismo escenario, Rey Guevara firmó un acuerdo con el coordinador del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, donde reveló que han producido 30 sentencias y en total han manejado 768 expedientes, en especial casos relacionados a los derechos humanos. Continuando con el tema de los salarios, surgieron diferentes voces de la sociedad que se pronunciaron en contra de los beneficios que fueron aprobados por los diputados en el proyecto de ley salarial, así como la exclusión de entidades financieras de la referida pieza legislativa. Pablo Luis nos tiene más detalles. Esta vez les tocó el turno al presidente de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, Marino Vinicio Castillo, y al obispo emérito Monseñor Fabio Mamerto Rivas, quienes expresaron su rechazo a que se incluyan más beneficios particulares a favor de legisladores. El religioso entiende que los congresistas deben estudiar bien la pieza y no aventurarse a aprobar beneficios que perjudican a las clases más desposeídas. Creo que es un problema serio, muy serio, aparte de que los que se meten a esto van pensando más en cuánto me dejan que en cuanto a la misión que tienen con el país, la responsabilidad que tienen con el jurador. Así que yo creo que si oye, que piensen bien lo que hacen, porque creo que el país tiene derecho. Asimismo, Marino Vinicio Castillo se pronunció al respecto, manifestando estar en contra de que funcionarios ganen elevados sueldos por encima del presidente, en detrimento de la población. El salario evidentemente está deformado, hay muchas distorsiones. Hay gente en el Estado que percibe salarios escandalosamente altos, que no pueden ser, por el contraste con la población que tiene salario, el que está empleado, sin contarle el problema del desempleo. Tanto Monseñor Fabio Mamerto Rivas, como el también asesor del Poder Ejecutivo en materia de drogas, expresaron además que al proyecto se le debe aplicar las observaciones hechas por los senadores recientemente, los cuales criticaron los beneficios aprobados por los diputados. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Y en cuanto a nuestras relaciones internacionales, el embajador de Ecuador en el país, Carlos López Damm, destacó los nexos que unen a su país con el nuestro, lo que ha permitido que hayan generado unas excelentes relaciones entre ambos estados. Estos dos últimos años se han acrecentado fuertemente mediante la suscripción de numerosos convenios, inclusive uno de estudio de factibilidad comercial y el último, y quizás el más importante por ser innovador, entre los poderes electorales de ambos países. El embajador López Damm apreció sus declaraciones mientras depositaba una ofrenda floral en el altar de la patria con motivo de la celebración del 203 aniversario de la independencia de Ecuador. De inmediato damos paso a nuestra compañera Yanovi Zuberví para que nos cuente qué es lo que pasa en el mundo este viernes. Buenas noches. Hola, gracias, Elayne. Muy buenas noches. Feliz porque hoy es viernes, inicio del fin de semana, y como siempre tenemos interesantes informaciones en el ámbito internacional. Veamos. El jefe de la delegación de la Comisión Europea para Centroamérica y Panamá dijo el día de ayer que con Centroamérica habrá una relación de socios en la que la buena gobernabilidad será imprescindible cuando entre en vigor el acuerdo de asociación suscrito por ambos bloques. En España, los inmigrantes en situación irregular que sean enfermos crónicos serán atendidos por el Sistema Nacional de Salud Español, aunque el tratamiento lo deberá financiar el país de origen si existe un convenio de colaboración bilateral. y siempre que el médico considere que se trate de una urgencia. El acusado del secuestro y descuartizamiento en Nueva York del niño judío se declaró el día de ayer culpable de estos cargos y será condenado al menos a 40 años de prisión tras haber llegado a un acuerdo que evitará a la familia del menor vivir el largo proceso judicial. Finalmente, escuchen las revelaciones para la salud de un informe internacional, una sinfonía del cerebro, un espectáculo de fuegos artificiales. Estas son algunas de las palabras que han usado algunos científicos para referirse a la respuesta del cerebro al momento del orgasmo. Magdalena Salamanca, psicoanalista especialista en sexo, dijo que la ausencia del placer sexual a través del orgasmo puede provocar enfermedades y trastornos psíquicos. Salamanca destacó que muchos problemas de carácter social o laboral están vinculados a la insatisfacción sexual. Por ejemplo, la ansiedad es uno de los trastornos más relacionados con la ausencia de este. También la psicóloga dominicana Ana Luna señaló que fisiológicamente la descarga de muchas de las tensiones que acumula el ser humano se producen a través del orgasmo. Bueno, Elayna, aunque estos temas son tratados todavía en pleno siglo XXI con un poco de tabú en nuestro país, los resultados arrojados por estos estudios son 100% positivos y también se ha comprobado que tanto hombres como mujeres felizmente complacidos a nivel sexual rinden más en el trabajo. ¿Qué te parece esto? Las muchachas aquí dicen que hay que trabajar, sí, ciertamente. Bueno, yo no digo nada. Con esta información concluimos nuestro resumen de noticias internacionales. Les deseo, como siempre, que pasen un feliz resto de la noche y que tengan todos un excelente fin de semana. Hasta el lunes, si Dios quiere, retorno contigo, Elayna. Igualmente para ti. Bien, nosotros vamos a aprovechar, hacemos una pausa en breve. Regresamos. Y tomarlos como para víctimas a imitar sus ejemplos. En breve volvemos para presentarles a los diplomáticos, artistas y comunicadores reconocidos por la Unión Dominicana de Periodistas Bolivarianos. El presidente Fernández juramenta al nuevo juez de la Suprema Corte de Justicia. Además, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas favorece la reducción de los generales de las Fuerzas Armadas de 300 a 40.